Música ¿Has oído la frase el tiempo lo es todo? ¿Crees que realmente esto sea cierto? Bueno, puede que el tiempo no lo sea todo. Pero probemos llegar al aeropuerto 5 minutos después de la salida de nuestro avión. O intenta llamarle a alguien para pedirle una cita a las 5 y 30 de la mañana. O tal vez preséntate a una fiesta media hora antes. O intenta comer galletas 3 minutos por debajo de su cocción. Puede que el tiempo no lo sea todo, pero es definitivamente importante. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que al menos, en parte, trata sobre el tiempo. Saúl, el rey de los israelitas, había reunido al ejército para atacar a su enemigo, los filisteos. Después de una victoria inicial de los israelitas, los filisteos vinieron con toda su fuerza. Saúl y sus hombres fueron superados ampliamente en número. Los detalles de esta historia no son 100% claros. Pero Samuel había ordenado a Saúl para que esperara a que él llegara. De esta manera, Samuel podría ofrecer los sacrificios y dar consejos antes de que Saúl fuera a la batalla. Los hombres de Saúl tenían miedo del ejército filisteo. Y tal vez Saúl les habló y los animó diciendo, no se preocupen, Samuel vendrá pronto. Él me dijo que estaría aquí y que con su ayuda podríamos conquistar. Pero Samuel no vino a la hora señalada. Los hombres del ejército tuvieron miedo de los filisteos y comenzaron a desertar del ejército de Saúl. Saúl estaba en una situación difícil. ¿Qué debía hacer? Desafortunadamente, Saúl eligió tomar el asunto por sus propias manos y ofrecer él mismo el sacrificio. Ahora, para ti y para mí, esto podría no parecer un gran problema. Pero al hacerlo, parece que estaba usurpando la autoridad de Samuel y definitivamente estaba violando un mandamiento de Dios. Así que aquí es donde llegamos a la frase, el tiempo lo es todo. Leemos lo siguiente. Y aconteció que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Así que si Saúl hubiera esperado tan solo cinco minutos más, todo habría estado bien. En lugar, probablemente con una mirada culpable en su rostro, Saúl fue a saludar a Samuel. Y Samuel le dice, ¿qué has hecho? Y bueno, vemos que Saúl responde lo siguiente. Porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mignas. Me dije, los filisteos descenderán ahora contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. De modo que me sentí forzado, pues, y ofrecí holocausto. ¿Te has dado cuenta de cómo Saúl desplaza la responsabilidad en una declaración en lugar de admitir su error? Dice, el pueblo se estaba escapando. No viniste cuando dijiste que lo harías. Los filisteos se estaban preparando para atacar. Es fácil caer en la trampa de culpar a otros por nuestras propias decisiones. Samuel le dijo a Saúl, Hay muchas lecciones en esta historia, pero quiero que volvamos a donde empezamos. El tiempo es realmente importante. Saúl sintió que Samuel se retrasaba y que no estaba llegando. Y como resultado se rindió y perdió su reino. A veces en la vida puede parecer que estamos en un retraso. Tal vez sentimos como que Dios ha perdido su tiempo con nosotros. Así que queremos dar la espalda a lo que sabemos que es correcto. Pero hoy podemos aprender una lección de Saúl. Y es cuando sintamos que queremos renunciar, debemos aguantar un poco más. La confianza en Dios cinco minutos más habría cambiado la vida de Saúl. Para ti y para mí, puede que estemos esperando un poco más de cinco minutos. Pero cuando estamos esperando en el Señor, vale la pena la espera. ¡Suscríbete al canal!